Póngase en pie el mar y a la vez al señor No pidió seguir que no existía, eran pautas de hadas por la mente Pero sé que tú eres real, es cierto es mi ser, te quiero hoy cantar Pero sé que tú eres real, es cierto es mi ser, te quiero hoy cantar Aquí están mis manos adorándote, aquí está mi voz agradeciéndote Diciendo aleluya 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 Él se fue a preparar moraz Cristo fiel yo me ha dado la victoria Cristo y fiel sé que llegaré Sé que llegaré al trono de su gloria Cristo y fiel sé que llegaré Sé que llegaré al trono de su gloria Aquí están mis manos adorándote Aquí están mi voz agradeciéndote Cristo, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!